Bueno pues, final del partido, victoria de Alemania, que ha ganado a Dinamarca. Dinamarca que, bueno, creo que no ha planteado mal este partido, que lo han dado todo, que lo han intentado. Que incluso les han dado un gol en el segundo tiempo, justo al minuto, penalti a favor de Alemania, pero hasta el descanso 0-0. Se tuvo que suspender el partido por una posible tormenta. Hay mucha gente que dice que no entienden por qué se para o desde cuándo se paran los partidos. Entonces, yo creo que es ignorancia pura no saber la normativa o no saber el peligro que hay. Es decir, el partido se suspende no porque le apetezca. O sea, al árbitro no le apetece que se suspenda, sino que hay unas normas que cuando pueda haber una tormenta eléctrica, que tiene muchísimo peligro en un campo que está mojado, que si cae un rayo en el terreno de juego, en el estadio, puede liar una impresionante. No es la primera vez que ha pasado y, lógicamente, hay una manera de actuar para, depende el riesgo que haya. O sea, me parece bien. Es decir, si hay un mínimo riesgo de un 1% a que pueda caer un rayo en el terreno de juego, evidentemente, el partido en ese momento se tiene que suspender. Me parece bien. Me parece perfecto. Que haya gente que se queje, lo digo, no lo entiendo. No lo entiendo. Hablamos de seguridad. Hablamos de salud. Uf, no se puede jugar. No se puede dudar. Si hay un 1%, es más que suficiente. Luego se pudo jugar. Como digo, el primer tiempo, bueno, ambas selecciones bien. Dinamarca es verdad que le falta mucho juego, que le faltan muchísimas ideas. Ya os dije que no era la Dinamarca de hace un tiempo que jugaba muy bien y tal. No. Y den algún nombre interesante, pero es cierto que no es la misma de antes. Es cierto que no es la misma que hace 2-3 años, que estaban a un nivel impresionante. Alemania, yo creo que ha hecho un partido serio. Yo creo que han jugado bien. Toni Kroos continúa. No se retira. Hoy podría haber sido el último partido. Bueno, pues de él no. Y luego, como digo, un gol anulado a Dinamarca. Un fuera de juego por muy poquito, pero sí que lo fue. Luego penalti. Justo el que había marcado el gol, el penalti por mano. Yo creo que es mano. Tampoco me parece que haya ninguna duda. Mano. Y tiraría a Havertz. Y gol de Havertz. 1-0. Bueno. Yo creo que lo tiró muy bien y tal. Y luego marcaría al poco tiempo el 2-0. Gol de Musiala. La verdad es que un gol muy raro. Yo creo que Dinamarca se equivoca. Porque Dinamarca es como que se vuelven locos. Como que con el 1-0 empiezan a ir al ataque. Minuto 60 y algo. Minuto 70. Se vuelven locos. Cuando queda muchísimo partido. Tienes que mantener un poco la calma. Queda mucho, mucho, mucho partido. No puedes decir. Venga, pues voy ya al ataque como un loco. No. Tienes que ir con calma. Calma queda muchísimo aún. Tal. Y luego ya os digo. Fue un pase desde atrás del defensor. Para Musiala. Que estaba completamente solo. Completamente libre. Que definió como le dio la gana. Gol de Musiala. Musiala que está haciendo una Eurocopa muy buena. Y 2-0. Luego tuvieron 2 o 3 muy claras también. Alemania. Ahora acaba de tener justo que queda un minuto para que termine Havertz. Una clarísima. Es decir. Alemania creo que por líneas generales ha jugado mejor. Ha merecido ganar. Siguen sin hacer un fútbol muy vistoso. No es una Alemania que la veas jugar y digas. Es que madre mía. Es que mirad cómo juega. Es que es una locura. No. ¿Juega mejor que Francia? Sí. ¿Juega mejor que Inglaterra? Sí. ¿Alemania para mí es más favorita que ellos? Sin ninguna duda. Alemania tiene una selección muy top. En defensa lo hacen muy bien. Juegan durante algún minuto bien. Y yo creo que es una selección a tener muy en cuenta. Hay que recordar. Mañana España. España-Georgia. Si mañana España gana. Nuestro rival será Alemania. Es decir. Alemania se enfrentará en los cuartos al ganador entre España y Georgia. Es decir. Podemos tener un España-Alemania en cuartos. ¿Miedo? Ninguno. Yo siempre digo lo mismo. Nunca tengo miedo. Esto es fútbol. Esto es fútbol. España está capacitada como para poder ganar. ¿Respeto? Mucho. Mucho. Evidentemente es Alemania. Máximo respeto. Mucho respeto. Mucho cuidado. Pero antes de pensar en este partido. Yo estoy pensando en mañana. Mañana partido muy importante. Mañana contra Georgia. Que está en un momento de forma espectacular. Mañana es el partido importante. Y cuando mañana ganemos. A ver qué sucede. Pero bueno. Os digo. No hubo ninguna sorpresa. Victoria de Alemania. 2-0. Dinamarca. Se va para casa. Dinamarca creo que. Bueno. Lo tenían complicado. Contra ellos y tal. Creo que no han hecho un partido malo del todo. Han competido. Les falta un poco de chispa. Les falta un poco de calidad en los últimos metros. Havertz se debe ahora mismo que acaba de terminar y se le ve con la cara un poco de cara. Es que Havertz ha marcado gol. Sí. Pero ha fallado dos o tres muy claras que no puede fallar. Alemania. Con buenas sensaciones se mete en los cuartos y ya espera rival. Y reitero. España o Georgia será el rival de Alemania. Máximo respeto. Son los alemanes. Son muy buenos. Tienen un auténtico equipazo. Dinamarca también os digo. Les ha puesto contra las cuerdas en algún minuto. Dinamarca en defensa les ha exigido. Y Alemania en defensa a mí me ha dejado bastantes dudas. Alemania a mí me ha dejado bastantes dudas. O sea, no me ha parecido una Alemania que digas. Buah, es espectacular. No. No. Yo creo que se le puede ganar. Yo creo que se le puede ganar. Pero, uno. Hay que ganar mañana. Y contra Georgia estoy segurísimo que va a ser complicadísimo. Complicadísimo. Y luego, en caso de que pasemos, hay que ir sin miedo. Y sin temor. Y sin temor. Alemania es de las favoritas. Sí. ¿Es la que mejor juega? No. ¿Ha dejado algún momento en los que han dudado? Sin duda. ¿Ha habido momentos en los que Dinamarca han apretado? ¿Han tenido? ¿Han podido marcar? Sí. Yo por eso os digo. Alemania. Un máximo respeto. Pero no es una selección que diga. Asusta. Lo que me sacaron. Esa jugadora a jugador. Con Kroos. Con Gundogan. Con Musiala. Con Florian Beard. Haber. Que es verdad que hoy ha fallado dos o tres muy claras. Pero es una selección muy buena. Atrás tienen a Manuel Neuer. A Rudiger. Es una barbaridad. Alemania es una auténtica barbaridad. Pueden llegar a la final perfectamente. La pueden ganar. Están en su campo. Están con su gente. No sé si les viene bien. Yo creo que debería de motivarles más. Yo creo que deberían de sentir el calor. Como el público le está arropando. Pues también es posible que sienta un poco la presión. La presión de que están en casa. Están en su país. Tienen que ganar. O tienen que hacerlo muy bien. Porque si no las críticas. Bueno. En fin. Lo que siempre pasa. Ahora por supuesto. Quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido la victoria de Alemania? 2 a 0 contra Dinamarca. Dinamarca que lo ha intentado. Dinamarca que han tenido incluso un gol anulado. Para mí bien anulado. Es verdad que es por muy poco. Pero bueno. Yo creo que bien. Yo creo que no había ninguna polémica. Y finalmente Alemania gana por el nivel que tiene. Por la calidad. Y por la magia final. En los últimos metros. En fin. Todo en los comentarios. Un enorme like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.